Música Brinca caramba, salta caramba, papá que goce la changa A ritmo de chunga, brinca caramba, salta caramba, papá que goce la changa A ritmo de chunga Música Música Brinca gordito, salta gordito, papá que goce los flacos, a ritmo de chunga Brinca gordito, salta gordito, papá que goce los flacos, a ritmo de chunga Música Y a ritmo de banda también, venga Música Música Brinca bandero, salta bandero, papá que goce la raza, a ritmo de chunga Brinca bandero, salta bandero, papá que goce la raza, a ritmo de chunga Brinca caramba, salta bandero, papá que goce la raza, a ritmo de chunga Y a gozar La roncola De nuevo Pero ya esta minera se formó el rumbo Pero ya esta minera se formó el rumbo Lista ya la rumba Se formó el rumbo Lista ya la rumba Se formó el rumbo Pero muy pronto la fiesta va a empezar Ya las parejas se deben de formar Lista ya la banda Pronto afinará Lista las maracas Pronto sonarán Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona, ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona, ronco, ronco, roncona Era muy pronto la fiesta de empezar Ya las parejas se deben de formar Lista ya la banda, pronto afinará Listas las maracas, pronto sonarán Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona, ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona, ronco, roncona Y ahora, baila el maracas ¡Al ataque! Baila, 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 ronco, 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 r ¿Qué te parece este ritmo sabroso? Siente al bailarlo una nueva sensación ¿Qué te parece este ritmo sabroso? Siente al bailarlo una nueva sensación Tiene algo como cumbia guapa, yo soy sabroso Pero así lo compusimos para que bailes mejor Este ritmo tiene algo que es muy especial Porque si lo escuchas no lo dejas de bailar Si una pena invade a tu pobre corazón Ven y baila pronto este ritmo sabroso Este ritmo tiene algo que es muy especial Porque si lo escuchas no lo dejas de bailar Si una pena invade a tu pobre corazón Ven y baila pronto este ritmo sabroso ¡Mírala, mírala! ¡Ahí viene! ¡El dólar! Mírenla llegar Mírenla bailar Se mueve a todo dar Es Lola la bailera Cuando toca la banda Se mueve a todo dar Se mueve a todo dar Todos en la pachanga Le empiezan a gritar Y que baile Lola, Lolita, Dolores Lola 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 ¡Venga ya! Se dueña del ambiente Y llama la atención Le hace rueda a la gente Gritan con emoción Lola la bailera Si le pone sabor Todos en la pachanga Gritan por su sabor Y que baile Lola, Lolita, Dolores Lola 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 Y el clavinete Hice así Y que baile Lola, Lolita, Dolores Lola Y que baile Lola, Lolita, Dolores Lola Y que baile Lola, Lolita, Dolores, Lola Y nos vamos, bailando con Lola Aunque la gente viva criticando que me paso la vida siempre sin trabajar Aunque la gente viva criticando que me paso la vida siempre sin trabajar Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal Aunque la gente viva comentando que me pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente viva comentando que me pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo en mi vida bien asegurada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo en mi vida bien asegurada Aunque la gente siga murmurando que me paso bailando muy alborotao Aunque la gente siga murmurando que me paso bailando muy alborotao Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo el futuro bien asegurado Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo el futuro bien asegurado Ey muchacha, vete conmigo, conmigo a bailar Ey chiquilla, vete conmigo, conmigo a gozar Aunque la gente viva criticando que me paso la vida sin pensar en nada Aunque la gente siga murmurando que me paso mi vida muy alborotao ¡Yepa, yepa! ¡Yepa! 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 Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como una secretaria rica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita a ella quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita a ella quisiera yo tener Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita a ella quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita a ella quisiera yo tener Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llegue el domingo al club se va a nadar Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llegue el domingo al club se va a nadar ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita a ella quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita a ella quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Pero mira, 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 mira Como goza moviendo las caderas Ella baila agachado y de ladito sintiendo lo bonito que tiene mi cumbión Pero mira, 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 mira la Como goza moviendo las caderas Pero mira, 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 mira la Como goza moviendo se minera Pero mira, 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 mira la Como goza moviendo las caderas Pero mira, 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 mira Como goza, moviéndose minera Pero mira, 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 mira Como goza, moviéndose minera Pero mira, 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 mira Como goza, moviéndose minera Pero mira, 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 mira Como goza, moviéndose minera Pero mira, 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 mira Como goza, moviéndose minera Ella baila agachado y de ladito Sintiendo lo bonito que tiene mi cumbión Ella baila también de caballito Ella baila de brinquito, cabra hoy con calor También baila con el paso de la iguana Gozando con su ritmo como le da la gana Ella baila agachado y de ladito Sintiendo lo bonito que tiene mi cumbión Pero mira, 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 mírala Como goza moviendo las caderas Pero mira, 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 mírala Como goza moviéndose mi negra Pero mira, 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 mírala Como goza moviéndose mi negra Pero mira, 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 mírala Como goza moviéndose mi negra Música Música Estaba con mi banda ensayando en un solar Cuando esa misma tarde un bandero falleció El muerto era un bandero cumbiero de calidad Y cuando yo la banda el muerto se fue a bailar Estaba con mi banda ensayando en un solar Cuando esa misma tarde un bandero falleció El muerto era un bandero cumbiero de calidad Y cuando yo la banda el muerto se fue a bailar Oye bandero, baila mi cumbia Apenas sonó la banda y el muerto se fue de rumba Oye bandero, baila mi cumbia Apenas sonó la banda y el muerto se fue de rumba Cumbia Hasta que amanezca Música 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 Oye bandero, baila mi cumbia Apenas sonó la banda y el muerto se fue de rumba Oye bandero, baila mi cumbia Apenas sonó la banda y el muerto se fue de rumba Música Oye bandero, baila mi cumbia Apenas sonó la banda y el muerto se fue de rumba Oye bandero, baila mi cumbia Apenas sonó la banda y el muerto se fue de rumba No estaba muerto, bailaba con la banda No estaba muerto, bailaba con la banda No estaba muerto, bailaba con la banda Pero como Música 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 La cumbia del zapito la vamos a bailar La cumbia del zapito la vamos a gozar La cumbia del zapito la vamos a bailar La cumbia del zapito la vamos a gozar Un zapito y otro zapito Un zapito y otro no más Un zapito y otro zapito Un zapito y otro no más Brincale pa' arriba, brincale otra vez 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 Un paso pa' delante y un paso pa' atrás La cumbia del sapito la vamos a bailar La cumbia del sapito la vamos a gozar Un sapito y otro sapito Un sapito y otro no más Brincale pa' arriba, brincale otra vez Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Brincale chivo, brincale La cumbia del sapito la vamos a bailar La cumbia del sapito la vamos a bailar La cumbia del sapito la vamos a gozar Un sapito y otro sapito Un sapito y otro no más Un sapito y otro sapito Un sapito y otro no más Brincale pa' arriba, brincale otra vez 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 Un paso pa' delante y un paso para atrás Un paso pa' delante y un paso para atrás Un paso pa' delante y un paso para atrás Un paso pa' delante y un paso para atrás Yepa, yepa La negra dice que ya no ha bailao Porque a todas partes que ha volteao Todos quieren bailar arrepegao Y la negra se sofoca muy gritao Y la negra se sofoca muy gritao Y espera su pareja no ha llegao Parece que ella se ha desesperao La negra los zapatos se ha quitao Y ella sola sin pareja se ha venzao Y ella sola sin pareja se ha venzao La negra dice que ya no ha bailao Porque a todas partes que ha volteao Todos quieren bailar arrepegao Y la negra se sofoca muy gritao Y la negra se sofoca muy gritao Y espera su pareja no ha llegao Parece que ella se ha desesperao La negra los zapatos se ha quitao Y ella sola sin pareja se ha venzao Y ella sola sin pareja se ha venzao Todos al mirarla se hayan sorprendido Pero por un rato allá la han seguido Forman una rueda y ella por delante Sigan esa negra y ella muy campante De nuevo al ataque, agua ¡Vamos! 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 Mami, mami, no me, estás matando pum pum, 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 porque yo quiero que tú bailes con la banda, y tú no quieres que yo bailes con la banda, porque tu música es el rap, quieres que bailes con el rap, porque yo quiero que bailes la gente, y tú no quieres que bailes la gente, si no se baila con el rap, porque la banda es pa' gozar, porque tú dices que yo soy una bomba, y con mi ritmo yo soy una bomba, Junto la banda con el rap Nos vamos juntos a bailar Contando el rap que baile con la banda A ritmo cumbia bailamos con la banda Y ahora todos a gozar Con esta loca cumbia rap Pum pum mami mami no me Ta matando 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 pum pum Mírala como se mueve Pum pum mami mami no me Ta matando pum pum mami mami no me Ta matando pum pum mami mami no me Ta matando pum pum mami mami no me Porque yo quiero que tu baile con la banda Y tu no quieres que yo baile con la banda Porque tu música es el rap ¿Quieres que baile con el rap? Porque yo quiero que baile la gente Y tú no quieres que baile la gente Si no se baila con el rap Porque la banda es pa' gozar Porque tú dices que yo soy una bomba Y con mi ritmo si yo soy una bomba Junto la banda con el rap Nos vamos juntos a bailar Juntando el rap bailamos con la banda Al ritmo cumbia bailamos con la banda Y ahora todos a gozar Con esta loca cumbia rap Pum pum mami mami no me Estaba matando 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 pum mami mami no me Estaba matando pum 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 mami no me Estaba en el corral cuando escuché que platicaban una vaca y un becerro La vaca se quejaba de ese toro, mago toro, va que toco como afloro, que no le paraba el cuerno Estaba en el corral cuando escuché que platicaban una vaca y un becerro La vaca se quejaba de ese toro, mago toro, va que toco como afloro, que no le paraba el cuerno Y que fue lo que ahí yo escuché, y que fue lo que ahí yo escuché La vaca le dijo al becerro que el toro, mago toro, andaba de loco con la mojiganga Andaba jalao, jalao, bien alborotado, bailando, pegao, metiendo la mano donde lo dejaran Por eso la vaca le dijo al becerro que el toro, cotorro, no más que lo viera le quebrara las patas Por ser coscolino, galán y ladino, por andar de pillo queriendo agarrarse con las otras vacas A que toro, tan cotorro, se le armó la balacera A que toro, tan cotorro, por andar de pierna suelta La vaca le dijo al becerro que el toro, cotorro, andaba de loco con la mojiganga Andaba jalao, bien alborotado, bailando, pegao, metiendo la mano donde lo dejaran Por eso la vaca le dijo al becerro que el toro, cotorro, no más que lo viera le quebrara las patas Por ser coscolino, galán y ladino, por andar de pillo queriendo agarrarse con las otras vacas A que toro, tan cotorro, se le armó la balacera A que toro, tan cotorro, por andar de pierna suelta ¡Vámonos! Y esta es la maestra de baile de Juana, la cubana, la güera, Solomé y todas las chicas del ritmo sabros son Lupe, la del relajo Ella mueve muy lindo la cintura, cadera, pantorrillas y los pies Pero mírala como maneja el ritmo, ella es única bailando, ya lo ves Ella mueve muy lindo la cintura, cadera, pantorrillas y los pies Pero mírala como maneja el ritmo, ella es única bailando, ya lo ves Mírala, 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 como se mueve al bailar Mírala, 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 como maneja el compás Esta chiquilla maneja bien el ritmo, frase con soltura y con sabor Que baile, lupela, del relajo, todos gritan saltando de emoción Esta chiquilla maneja bien el ritmo, frase con soltura y con sabor Que baile, lupela, del relajo, todos gritan saltando de emoción Mírala, 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 como se mueve al bailar Mírala, 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 como maneja el compás Mírala, 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 como se mueve al bailar Esta chiquilla maneja bien el ritmo, frase con soltura y con sabor Que baile, lupela, del relajo, todos gritan saltando de emoción Esta chiquilla maneja bien el ritmo, frase con soltura y con sabor Que baile, lupela, del relajo, todos gritan saltando de emoción Mírala, 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 como se mueve al bailar Mírala, 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 como maneja el compás Mírala, 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 móvil Mírala, mírala, cómo se mueve al bailar Mira como baila la niña bonita Mira como mueve ya su cinturita Mira como baila la niña bonita Mira como mueve ya su cinturita Ven y baila conmigo chiquita linda Ven y baila conmigo chiquita mía Ven y baila conmigo chiquita linda Ven y baila conmigo chiquita mía Oye chiquitita como mueve la cadera Como sigues el ritmo tu lo bailas de adeveras La gente que te mira no soporta estar mirando Te siguen con tu ritmo y todos quieren bailarlo Bailando aquí adelante también los de allá atrás Cuando siguen tu ritmo todos quisieran bailar Oye chiquitita como mueve la cadera Como sigues el ritmo tu lo bailas de adeveras Mira como baila la niña bonita Mira como mueve ya su cinturita Mira como baila la niña bonita Mira como mueve ya su cinturita Ven y baila conmigo chiquita linda Ven y baila conmigo chiquita mía Ven y baila conmigo chiquita linda Ven y baila conmigo chiquita mía Oye chiquitita como mueve la cadera Como sigues el ritmo tu lo bailas de adeveras La gente que te mira no soporta estar mirando La gente que te mira no soporta estar mirando Te siguen con tu ritmo y todos quieren bailarlo Bailando aquí adelante también los de allá atrás Cuando sigues tu ritmo todos quisieran bailar Oye chiquitita como mueve la cadera Como sigues el ritmo tu lo bailas de adeveras Vamos, vamos bailando Vamos, vamos bailando Vamos, vamos bailando Vamos, vamos bailando No te conocí en verdad Me faltaba conocer tu carita de diablo No tardé la descubrí A tiempo me arrepentí y ahora me marecho Eres buena para fingir Confieso que te creí Aunque solo al principio A darme cuenta que tú y yo Jugábamos con ese amor Me dio mucha lástima tu señor Porque yo no sabía que fueras casada Y al poder de tu marido le mirábamos la cara Le pusimos dos adornos y uno de los vikingos Pero esto se acabó No me gustaría a mí sufrir lo mismo No te conocí en verdad Me faltaba conocer tu carita de diablo No tardé la descubrí A tiempo me arrepentí y ahora me marcho Eres buena para fingir Confieso que te creí Aunque solo al principio A darme cuenta que tú y yo Jugábamos con ese amor Me dio mucha lástima tu señor Porque yo no sabía que fueras casada Y al poder de tu marido le mirábamos la cara Le pusimos dos adornos y uno de los vikingos Pero esto se acabó No me gustaría a mí sufrir lo mismo Porque yo no sabía que fueras casada Y al poder de tu marido le mirábamos la cara Le pusimos dos adornos y uno de los vikingos Pero esto se acabó No me gustaría a mí sufrir lo mismo Y al poder de tu marido le mirábamos la cara Guatanequi Consum Ruli Ruli Guanagan Guatanequi Consum Ruli Ruli Guanagan Con la cintura muévela Con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar Sopa de caracol Guatanequi Consum Ruli Ruli Guanagan Guatanequi Consum Ritmo pa' ti Ritmo pa' mí Ruli Ruli Guanagan Guatanequi Guanagan Guatanequi Consum Ritmo pa' ti Ritmo pa' mí Ruli Ruli Guanagan Guatanequi Consum Guatanequi Guanagan Guatanequi Consum Guatanequi Guanagan Si tú quieres bailar Sopa de caracol Guatanequi Consum Guatanequi Consum Ruli Ruli Guanagan Guatanequi Consum Vamos todos Arriba Y ahora Moviendo la cadera Vamos a dar una vuelta Eso Y Sabrosito La cadera La cadera La cadera Eso Y ahora Moviendo la cintura La cintura La cintura La cintura Eso Guatanequi Consum Guatanequi Consum Ruli Ruli Guanagan Guatanequi Consum Ruli Ruli Guanagan Con la cintura Muévela Con la cadera Muévela Si lo que quieres Es bailar Si lo que quieres Es gozar Si tú quieres bailar Sopa de caracol Vengan 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 todos Vengan Vengan todos Vengan todos a bailar de caballito Vengan 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 todos Vengan Vengan todos Vengan todos a bailar de caballito La banda La banda ya está tocando El ritmo ya está sonando Y todos vienen bailando al ritmo de caballito Con el sabor de la banda Y música tropical Y todos vienen bailando al ritmo de caballito Todos vamos a bailar Vengan Vengan todos Vengan Vengan todos Vengan todos a bailar de caballito Vengan Vengan todos Vengan Vengan todos Me encantó los a bailar de caballito Agarra bien tu pareja, muy fuerte por la cintura Y vámonos de ladito bailando con sabrosura Hagan una rueda en medio y muévanse pa' los lados Que no quede un solo espacio donde no se esté bailando Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos Vengan todos a bailar de caballito Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos Vengan todos a bailar de caballito Agarra bien tu pareja, muy fuerte por la cintura Y vámonos de ladito bailando con sabrosura Con el sabor de lavanda y música tropical Y vámonos de ladito todos vamos a bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vengan todos a bailar con el baile de la iguana No bailas con quien tú quieras, con Imeldo o con su hermana Lo bailas como tú quieras, lo bailas de caballito Lo bailas de quebradita, de cachongo, de brinquito Vengan todos a bailar con el baile de la iguana Vengan todos a bailar duro toda la semana Vengan todos a bailar con el baile de la iguana Vengan todos a bailar como se les dé la gana Vengan todos a bailar Con el baile de la iguana Vengan todos a bailar Vengan todos a bailar con el baile de la iguana Vengan todos a bailar como se les dé la gana Rizitu, de da 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 Rizitu, de da 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 Rizitu, de da 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 ¡Gracias por ver! Vengan a bailar el nuevo ritmo, el ritmo caliente con sabor Es algo que está muy bien mezclado, de cumbia loca, stream y rock and roll En todas partes lo están bailando, es una epidemia con sabor Que te hace sentir mover las piernas, cintura, brazos y hasta el corazón Por eso goza con mi ritmo Vámonos a pachanguear Por eso agarra a tu pareja Y no pierdas el compás Porque bailando, las horas rápido se van Porque bailando, el ritmo caliente se tira ¡Gracias! En todas partes lo están bailando, es una epidemia con sabor Que te hace sentir mover las piernas, cintura, brazos y hasta el corazón Por eso goza con mi ritmo ¡Vámonos a pachanguear! ¡Vámonos a pachanguear! ¡Por eso agarra a tu pareja! ¡Y no pierdas el compás! Porque bailando, las horas rápido se van Porque bailando, mi ritmo caliente se tira ¡Vámonos a pachanguear! ¡Gracias! Cuando tus labios se juntaron con los míos Aquella noche de noviembre en Miravalle Nunca pensé que yo llegara a conocerte Ni mucho menos que llegara a enamorarme Mujer hermosa, de mirada soñadora De andar coqueto, de sonrisa tierna y franca Si fue el destino el que te puso en mi vereda Le doy las gracias y ojalá y que me comprendas Si te quisieras Hasta podrías ser la dueña del cariño que mi alma encierra Y que te estaba esperando Si te quisieras Hasta podrías ser el esclavo que te estuviera adorando Mujer hermosa, de mirada soñadora De andar coqueto, de sonrisa tierna y franca Si fue el destino el que te puso en mi vereda Le doy las gracias y ojalá y que me comprendas Mi zapatilla de unido, Jalisco Si te quisieras Si te quisieras Hasta podrías ser el esclavo que te estuviera adorando Mujer hermosa, de mirada soñadora De andar coqueto, de sonrisa tierna y franca Si fue el destino el que te puso en mi vereda Le doy las gracias y ojalá y que me comprendas 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 circa 15 horas Y que te ju successivo Y que me comprendas El convoceno Y que me comprendas Y que menah Y que me standalone Y que me county